Buenos días a todos. Bueno, contaros que hoy es un día un poquito chungo, un poquito chungo porque, bueno, el teiko esta mañana me lo he encontrado, no sé que he bajado abajo y tal, y me lo he encontrado aquí tirado en el suelo, se había desmayado y está un poco peor de lo suyo, ya sabéis que tiene un una válvula del corazón mal, tomó una medicación y luego ha venido Juanillo a cargar un poquito de agua y yo le tenía echado el sofá, se ha bajado del sofá, ido detrás de nosotros y cuando he llegado yo, pues aquí me lo he encontrado aquí tirado, o sea, ha sido pum y el Juanillo lo ha visto por el retrovisor y ya pues eso, le coges y con la cabeza colgando y se imaginaros el cuerpo que se queda, ¿sabes? ve tu animal que le quieres un montón y que la recojas y que tengas pues la cabeza colgando, es un plato que no es de buen gusto para nadie, ahora mismo está en el sofacito, le tengo ahí dentro, para que no pase calor, ni frío, ni nada, está aquí, parece que está algo mejor espera, nene, eh, estás mejor tú sí, mueves el rabillo te vas a quedar ahí, ahí quieto, eh ahí quieto, eh, sin moverte así que bueno, él está un poquito mejor no, ahí quieto, eh los pipis están bien, los pequeños están bien ¿vale? y bueno, yo tengo aquí esparramado todo esto, un montón de chimes, ¿por qué? ¿qué he estado haciendo? bueno, vamos a ver he cogido, yo tengo un bidón ahí arriba, ¿vale? para no tener, cada vez que necesito agua, para no tener que estar encendido la bomba, pues tengo un bidón ahí que acumulo entonces, ¿qué hago? de la misma manguera por la que sale le engancho un conector de jardín con la con la manguera que viene del pozo y lo lleno y luego tenía un balón de baloncesto un balón de baloncesto que lo tenía dentro del bidón entonces, yo me ponía a llenarlo y ¿cómo sabe cuándo estaba lleno? cuando el balón de baloncesto asomaba por arriba, digo, eh, ya está lleno el bidón ¿qué le he puesto ahora? bueno, pues ahora le he puesto una boya una boya que tengo, tengo por aquí alguna para enseñarlos esta baratucha de AliExpress, pero la verdad es que funciona bastante bien mira, son estas boyas vale son estas boyas, pues parecidas a una cisterna, pero más pequeña la verdad es que funcionan bastante bien, tienen poco caudal, pero bueno le he puesto una alta conectado he puesto una alta, de aquí va una reducción de de 32 a 25 y de 25 las galletas reducción ahí arriba y bueno, pues con una T por aquí he arreglado también que cuando se cayeron los paneles solares del techo cayó encima de la tubería uno y la rajó un poquito entonces siempre se salía el agua y por allí estaba todo lleno de agua siempre y tal entonces ahora, cuando yo enciendo los aspersores o enciendo la manguera para regar o lo que sea ya de paso se está llenando el bidón cuando el bidón termina de llenarse pues ya está ¿qué más cosas? bueno, pues yo el bidón tenía la goma que o bien la enchufaba con el conector rápido la enchufaba a la lavadora para poner una lavadora o bien le enchufaba a este trozo de manguera para tener agua aquí a ver, para tener agua aquí pues para llenar el cacharro de las codornices o para lavarte las manos para lo que sea para coger agua para los pollos y luego le ponía otro conector y lo que hacía es tener agua en la pila aquella para fregar los cacharros pues para la pila aquella y tal ahora lo que le he hecho ha sido ponerle unas T le he puesto la misma tubería una T que alimenta el grifo de aquí fijaros en mi grifo que ha paños de melonar bueno, me vale otra T que alimenta la lavadora y el final que va hasta allí una cosa solucionada así que ya va a quitar todos estos chismes a recogerlos que una de los mira, mira, mira una mosca a ver si puedo cogerla eh, no puedo cogerla, eh eh, se me escapa ahora pipi 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 ay, se la está comiendo mira ay, todas las moscas que allá todas te las comes eh, no dejes ni una mira, aquí hay otra pipi 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 ni caso si está aquí el otro si está aquí el otro el cestillero 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 ¿dónde estás? pipi 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 no sé dónde estará se habrá tumbado por algún lado pipi mira pipi pipi muy bien estoy aprendiendo a comer moscas hay, hay, hay que aprendan que a ver, que os estaba contando ya se me ha ido el santo al cielo tengo que sacar otra tubería de allí donde está más o menos el coche que venga por aquí para regar los líneos mira dónde están los otros tres aquí abajo para regar los líneos de los huertos y toda la pesca esa para no tener que si una toma que si era engancho aquí que si era suelto yo me llevo la manguera para otro lado pues al final pues para tenerlo en condiciones ¿sabes? al tema del patatal al final pues yo creo que le voy a poner una voy a sacar del pozo una una T con una llave lógicamente y una manguera gruesa y esa manguera gruesa poner cuatro cuatro pajaritos de esos yo le llamo pajaritos aspersores y que estén clavados ahí donde donde está el patatal que se arriegue con eso al final yo creo que va a ser lo más lo más fácil ¿cuál es el problema? que va a salir un montón de lo que hay ¿sabes? al final de lo que hay también puedo poner manguera de riego de ese por goteo pero no me va a coincidir justo donde están las plantitas así que esta como está le queda un poquitín todavía bueno esperaremos un poquitín para comérnosla tengo ganas ya de empezar a comer las cosas estos días frutales frutales viento un mongollón de viento ayer se me cayó el travesaño este de aquí me arrancó esto entonces lo he bajado ya lo he puesto a su medida quizás esto tenía que haberlo bajado un poquito más pero me cayó y me partó la parra la parra llegaba hasta el florero o sea hasta el como se llama gajes del directo hasta el farolillo y al caer el tablón la partió me la destrozo veis me la ha partido es lo que hay pero bueno tiene ahí otro a ver si echa para adelante a ver que le vamos a hacer no queda otra por lo demás todo va bien hoy haré una recolecta hoy o mañana y a ver si estos días bajo uno de ellos a donde mi padre y le damos una alcachofilla que yo sé que a mi madre le gusta mucho esta es la parra que mejor está está con un lustre que no veas y la que cogí del vecino todavía no ha brotado no sé si al final agarrará o no agarrará está ahí arriba ojalá agarre ¿quién silba así? ¿qué pájaro es el que silba? ese ese es el que está ahí yo no sé cómo se llama ese pájaro ¿alguno lo sabéis? déjamelo en los comentarios pues nada chicos voy a recoger todo esto y voy a preparar tengo un montón de cosas que hacer y he estado también cavando un poquillo hasta que ya la espalda me ha dicho hasta aquí Juampi ya no he podido cavar más para quitar las malas hierbas y enseñaros un poquito bueno las polonias como veis van creciendo parece que van tirando bien los cerezos pues también más bien son chiquititos pero van bien esta parra que está el delillo de mi pueblo también parece que va brotando y eso aquí tenemos otro cerezo otra paulonia los arbolillos todo bien más cerezos más cerezos mira Pepa aquí van las hortensias que no está mal ya está echando los cogollos para echar las flores dentro de nada pues tendrá las flores los tomates injertados oh están feísimos yo no sé si se están secando o qué qué cosa más fea cada vez que los trasplantan de verdad se ponen horrible yo me imagino que luego agarren y ya bien esta parra de aquí pues yo no sé si va a brotar no parece que esté seca por lo menos este lado de aquí esto si está seco pero bueno no sé si brotará o no brotará había una aquí y otra en el otro lado y las dos están más o menos igual este que ni le voy a abrir y aquí no sé si había parras aquí sí mira aquí hay una parra que esta se está brotando por aquí abajo lo de arriba se ha secado pero por aquí abajo está brotando y esa de ahí arriba también está también está brotando esto era la idea era pues que pues eso que crecieran bastante y poner un techado de con la parra ¿sabes? entonces lo protegiera ya del aire y todo y ya pues recoger una subita os conté el otro día que hice un jaulón para las codornices pero no me gusta no me gusta como ha quedado a ver toca vaciarlo y eso pero se va a llenar mucho de mierda esto y no tengo que hacer un voladero grande un voladero pues no sé mira este tamaño por ejemplo igual que el huertecito este de aquí hacerles un voladero grande y ponerle este chavo lógicamente para que no se piden y yo creo que va a estar mucho mejor este al final no me gusta a ver que van a estar mejor que la jaulilla esa pero no les voy a hacer un no me gusta no me gusta no me gusta si no me entra no me entra algo grande tengo que hacerle algo grande pues nada voy a seguir voy a coger el azahilla y y a liarme mira las berenjeras parece que van muy bien eh parece que van muy bien voy a abrirles el riego porque ahora después cuando baje un poquito más el sol me voy a poner a regarlo y una cosa tengo que darle la razón al amigo guille de aquí abajo mi vecino de la finca de abajo que me dijo espera que viene un coche para que cierro si me he salido ahora bueno me dijo corta corta los olivos los corta los dejas pues no sé unos 20 centímetros o así y y te van a agarrar mejor y no le hice caso digo no así que está más alto le dejo con cuatro hojillas arriba pues tenía razón él y os lo voy a enseñar por qué vamos a abrir la llave chica donde está escondida la llave aquí no la encuentran a nadie abrimos ahí y ahora cuando abra haciendo la bomba se regará todo el huerto y se regarán los frutales estos que están todos con el riego y se regarán los líneos del maíz las berenjeras del magro y las alcachofas a ver os lo voy a enseñar mirad esto del tema de los olivos cogimos unos chupones que tenían pues nada cuatro o cinco hilillos de raíz pero de momento a ver las hojas no se le han caído pero no ha brotado ninguno aquí tenemos otro que también está bastante recortado siguen las hojas verdes pero no no empiezan a brotar aquí igual bueno aquí tiene una seca pero más o menos aquí hay otra hoja seca pero igual no ha empezado a brotar ninguno no ha empezado a brotar ahora os voy a enseñar a lo mejor es por la pipi ¿qué haces ahí? venga para arriba os voy a enseñar unos trozos de tronco que yo fíjate cómo está el mandarino cuidado hubo unos trozos que cogí cachopalos y los puse en una maceta pero pequeños ¿vale? pequeñitos no les hice ni corte ni los arañé ni los machaqué ni nada directamente los clavé en una maceta y mirad mira está brotando está brotando ¿esto qué es? este este no este también está brotando mira está brotando por aquí este grande nada vamos a ver y por aquí había más a ver a ver si consigo sacar esto vamos a ver cómo pesa eso mirad este está brotando también fíjate todos los brotes que tiene este está brotando este no este todavía tampoco vamos a ver aquí mira aquí este está brotando este también ¿ves? que está brotando por aquí arriba este también bueno eso sí está brotando y era nunca hecho palo que lo enterré así simplemente y ya está que no hice nada más no le eché ni ni surjonas de esas de enraizamiento ni nada esto es un pegaso eso es un maquinón como suena a pegaso me encanta el sonido del pegaso así que nada otra trastada el tema del aire mirad mirad te parten las plantas joder macho que trastada tío estaba que corrida por todos los lados pero estos días con el aire te las machacan te las machacan voy a recoger abracitos a todos estoy preocupado te digo por el perrillo a ver si se mejora si se pone bien el animal y nada y voy a seguir haciendo cosillas que lo paséis muy bien que disfrutéis del día esta noche nos veremos en el directo chaito a todos por cierto dejadme un comentario que sí que sí que ya lo saben ya lo saben que lo van a hacer